¡Ay, lirio, lirio del campo! Sin agua es sin griego ¿Cómo floreces tú? ¡Con cariño! ¡Ay, lirio, lirio del campo! ¡Ay, lirio, lirio del campo! ¡Qué lindos colores te tienen! ¡Por eso te aprecia mi corazón! ¡Ay, lirio, lirio del campo! Cada vez que paso por el sitio Donde me juraste quererme Lágrimas me faltan para llorar Cada vez que paso por el sitio Donde me juraste quererme Lágrimas me faltan para llorar Corazón no tengo para sufrir Cada vez que miro por el sitio Donde me juraste quererme Lágrimas me faltan para llorar Lágrimas me faltan para llorar Corazón no tengo para sufrir Ahora le digo a mi mamicholita Ahora le digo a mi papi negrita Que cuando voy al colegio me sigue Cuando voy a mi trabajo me llama Ahora le digo a mi mamicholita Ahora le digo a mi papi negrita Cuando voy a mi colegio me sigue Cuando voy a mi trabajo me llama Y ahora a vacilarse Con el arpa de Cleves Aliaga Ahora le digo a mi mamicholita Ahora le digo a mi papi negrita Cuando voy a mi colegio me sigue Cuando voy a mi trabajo me llama Ahora le digo a mi mamicholita Ahora le digo a mi papi negrita Cuando voy a mi colegio me sigue Cuando voy a mi trabajo me llama ¡Gracias! ¡Gracias!